Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video El que nos encontramos en el maravilloso mundo de FIFA Mobile Osea es mi primer video Asi que esperemos no manquear chicos Vamos a jugar un modo online vale Pero antes les voy a montar Les voy a montar, ojo que de repente no se hablar Les voy a mostrar mi equipo chicos Mi plantillita, es un poco pochita por el momento Pero bueno, ahi vamos chicos Como se pueden dar cuenta Y tenemos un poco de caquita en la plantilla Pero bueno chicos, es lo que hay aparte chicos Que hoy mismo me he descargado el juego Y estoy super viciado vale Osea es una total locura como puede ser esto tan adictivo de verdad De hecho ya he pasado misiones Por aquí en serio tengo más Si, tengo un par de misiones chicos Vale que hay por aquí Recogemos esto Vale, vamos a recoger esto por aquí chicos Ojo, sobrecillos Vale Joyitas Puntos de liga Puntos diarios Refuerzo de defensa Bueno, bueno, bueno Que no cae nada mal vale Refuerzo vale Refuerzo de pases Vale La batería tocando me el huevo chicos Reclamamos todo esto Claro que si Y vamos a recoger esto también De pasito Vale Vamos Vamos Vale Ahi esta Nada del otro mundo chicos Y nada Les voy a mostrar en este momento chicos Eh Que les iba a mostrar En eventos que hay en este momento chicos Ah Si, si, si UEFA Champions Calentamiento diario Hay un montón de cosillas eh Super guapas chicos O sea Es que Uff Uff Si les contara chicos todo lo que he jugado Madre mía Se quedarían un poco impactados El punto chicos Vamos a jugar el modo online vale Que es ataque enfrentado vale Es un modo el cual me gustó un montón vale Porque Ya van a ver chicos O sea son como partidos Pero tu solo juegas En las jugadas mas importantes Y no puedes failear Básicamente Porque el rival Si no aprovecha Y te gana Porque es con gente random Chicos online Así que es muy épico Así que eso chicos Vamos a darle cañita De una vez chicos Que soy quien me juego Ya mismo hermanos Que empiece la fiesta chicos Para pa pa Para pa pa Vale Y chicos También les recuerdo Dejar un paso de like O sea ya mismo Si quieren ver mas FIFA mobile En el canal chicos Que a mi en lo personal Me gusta vale Por aqui esta mi plantilla Vale Y por aqui esta la plantilla El que tiene asi Bueno Tampoco tiene gran cosilla Asi que eso Bueno Tengo mas GRL Que el Asi que eso esta Muy guay Asi que esperemos ganarle Chicos Vale Que empiece la fiesta chicos Que empiece el partidito Hermanos Vale Bajamos por aqui Un pasecito por aqui abajo Subimos aqui Vamos a aprovechar esta jugada chicos Temos que aprovecharla Vale Acá Arribita Vamos Buenisima La pasas bro Ojo Vamos Chicos 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 Pero bueno Que esto no esta planeado Chicos Impresionante Acá bro Bro Pase Al vacio Y remata Remata Vamos chicos Que buena Osea Es que no podemos fallar ni una Vale Vale chicos Vamos Vamos 2-0 Vale Esta aqui arribita bro Y rematas bro Remata 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 Ahí esta Chicos Que buena suerte Tengo Que buena suerte Estoy teniendo Porque de hecho son rebotes Los que me han tocado Asi que eso chicos Vamos a darle por aqui Un tirillo Ojo 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 Este gol No Gol en mil años Ojo Dios Que golazo Que golazo Por favor Chicos Que gol Mas epico Ojo Este pase Chicos Que buena Y rematamos Chicos Que la he fallado En serio Pero hola Hola Buena tarde Mata bro Mata Tonto Sea tonto Vale Aquí rematamos Palo En serio Hola Vale Vale Que buena esa Esa esta buena Vale chicos 5-1 Vamos ganando De repente Chicos Somos los mejores De nuestra casa Hermanos Vale Pasito por aqui Remata bro Que buena Que buena Fale Chicos Eso no esta Ojo Solo 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 Rematamos ya Rematamos ya Que buena Chicos Que buena No se ve yo el mejor De mi casa En este modo online Chicos Osea Esta super guapo Podria pasar aqui Todo el dia Goleando a gente Chicos Vale Le hemos ganado Al señor Good Cheddar Vale Creo que le hemos dado Una palisita 7-2 Impresionante Chicos Vale Asi que eso Vamos a jugar Mas ronditas Vale Sobre ataque Enfrentado Ojo Chicos Vamos a abrir Tambien sobrecillos Bueno Los que nos ganemos Obviamente Asi que ese Sobre plata XP Monedas Chicos 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 Pero ni un jugadorcito De verdad Que faltica de respeto Que faltica de respeto Por favor Hermanos Vale Vamos a jugar otra partidita Chicos Online Porque Que se yo Tengo muchas ganas De ganar otra Chicos Está épico Está bastante épico El jueguillo este Chicos Vale Pues Que empiece la fiestita Ahí está mi plantillita Y vamos a ver Que plantilla se lleva El otro parguelita Ojo Bueno Tampoco se tenga Gran cosilla Tenemos más GRL Que él Eso es algo Obvio Pero bueno Chicos No me voy a fiar De eso Sino En no fallar Las jugadas Básicamente Así que eso chicos Empezamos por aquí abajo Pase Abajo Buenísima Un pasecito acá en el medio Abajo Vale Que bueno Que bueno Este toque a toque Centramos Y rematamos Impresionante Chicos Impresionante Es que No sé cómo lo hago También chicos Ojo Chicos No fallo Ni una No fallo Ni una Julio Vale Chicos Este centro Este centro aquí Buenísima No Bueno El centro un poco pocho Pero bueno Vale 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 Pasecito por aquí Nada chicos Es que está Es que soy tonto Ese pase no era ahí Pero bueno Vale chicos Esto es un remate Directo al área Obviamente Ojo Bueno Un poco pocho Y me la O sea La estoy embarrando un poco Chicos Me puede empatar 2-1 Chicos Vamos Esto es gol Chicos Esto es gol Ojo Pero Oh Hola No será el mejor De su casa Chicos Pero bueno Esto es gol Chicos Pero Pero De repente Chicos Están Manqueando mis jugadores Chicos Pero un montón Pero bueno Ya era hora Chicos 3-1 Antes no me gana el otro Hombre Chicos Impresionante Vale No 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 Me demoré Me demoré ahí Chicos Me demoré Vale Pero que haces bro Chicos Se me ha ido Tal cual Se me ha ido el dedo un poco No No Dime que no te vas Es que soy tonto Soy muy retrasado Chicos Eso es gol Vale Buenísima 4-1 Chicos Vamos Y rematamos de uno También Y me la como en serio Chicos Chicos Bueno Que me está asustando Que este hombre puede controlar Y me gana Chicos Pero bueno Hemos ganado 4-1 Con el señor 8-9 FIFA Freak Nombre un poco extraño Pero bueno chicos Le hemos ganado Y eso Vamos a abrir este Sofre Sofre Ojo Sobre ataque enfrentado Chicos A ver que tal Vale Ahí está todo lo que me he ganado Chicos Vale Chicos Por aquí yo no tendré Sobrecitos Creo que debo tener sobres Es que no estoy muy seguro La verdad Pero no tengo por aquí Sobres para abrir En las misiones Es que No recuerdo yo Vale chicos Vamos a hacer una misión De pasito ya Vale Vamos a hacer una misión Chicos Creo que tengo misiones No lo sé La verdad Vale No esto no es Vale Por aquí Por aquí he tenido una misión Yo Que era esta chicos La he conseguido Más aficionados Vamos a hacerla A ver que tal Vamos a jugar Que empieza la fiesta Chicos ¿Será un partido? ¿Qué será? Es que no lo sé en verdad Creo que es un partido Creía yo chicos Que es un partido Así que bueno Pues vamos allá ¿No? Sí efectivamente chicos Un partido Ojo Vale Mi plantilla Están en chetaicos Bueno Sí 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 Bueno Igual les ganamos en GRL Así que eso chicos Es online Es que no lo sé Creo que no es online No lo sé chicos O sí Es que pues Sí es online chicos Es online Que sí Que sí Que sí Vean arriba chicos O sea Cuando sale la barrita Esta verde Al lado del Del marcador Es online chicos La partida Así que eso chicos Es un partido online Esperemos ganarlo Para terminar el vídeo Épico Así que eso Ah vale Que también es por Mejores partidas O sea Por Ojo Vale Que buena chicos Que golazo Que es por mejores jugadas Chicos Tal cual Vale Por aquí abajo Y marcamos Tal cual Que golazo Por favor Vale chicos Me gusta Me gusta Me gusta El flow chicos El flow Ojo con el pasecito Y el rematico Venga Hasta luego Vale chicos Que golazo Vale Pasecito por aquí arriba Por aquí arriba Que buena Lo dejo solo Mira brother Que entro al área Con el jugador Vale chicos Pues se va condorando Por el momento Ojo este centro Buenísima Y rematamos Sí Que calidad De verdad Que calidad Por favor Ojo Rematamos de una vez Buenísima Que golazo chicos Que golazico Vale Es que sería épico Hacer un gol En tiro libre Chicos Que golazo De tiro libre Chicos Dios Ojo Vale Mi compañero Está afuera En serio Bueno Ahí metemos golazo Vale chicos Paracelito por aquí Buenísima No está afuera Vale Centrecito Y golazo Que En serio Estaba afuera de lugar Pero hola Si iba llegando de arriba Y lo estaba marcando El defensa Dios Han visto El último gol Chicos Lo han visto Que pedazo De pepino De gol Chicos Que pedazo De golazo Que pedazo De golazo Que rima y tal Vale chicos Pues gran victoria 9-3 Chicos Vamos a ver Que nos dan De regalillo Porque Nos deben dar Un regalillo Obviamente Así que vamos a abrirlo Chicos Ojo Vale Tienes un jugador Ni un jugador Chicos En serio Pero hola Hoy he abierto Un montón De sobres Chicos De jugadores Y preciso Que cuando grabo Pues no salen Sobres de jugadores Impresionante Vale chicos Vale División amateur 2 Buenísima Continuamos Claro que sí Hola Buena tarde Vale Misión complicada Vale Pues recogemos Por aquí Recompensas Buenísima Vale Otro sobrecito Lo abrimos Ojo Vale Son puras Características O sea No hay jugadorcitos Chicos Pues voy a ver Si por aquí Tengo sobres Es que No soy yo Muy seguro Vale Hola Por aquí Chicos Por event Creo que Tenía yo Jugadorcitos Por aquí Creo Vale Si completo Alguna de estos Algún calentamiento De estos Chicos Podría Ganar Ganar Un sobrecito Equipo de la semana Chicos Tengo que jugar Un partido Un segundo tiempo Con un equipo Y si ganamos eso Pues guay Le gasta todos los puntos Tot Con la oferta De jugador de equipo De la semana Vale Continuar Vale 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 Misiones diarias Ojo Bienvenido A las misiones diarias Bueno Que estoy Vale 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 Pues He quedado un poco En la misma situación Chicos Que antes Ataque de oro Chicos Venga Quiero jugar otra cosilla Antes de irme Chicos Ah Esto era lo que les decía Chicos Que ya he pasado todo plata O sea Esta mañana jugué todo plata Y ahora voy en oro Básicamente Y en estas actividades Si te dan jugadores ¿Sabes? Vamos a hacer este juego De habilidad Chicos Y nos tienen que dar Jugadorcillos ¿Eh? Si, si Aquí es donde he ganado yo Jugador Chicos Es que claro No Como soy un poco nuevo En FIFA Mobile No encontraba yo muy bien Donde era el sitio De estas actividades ¿Sabes? Estaba siendo un poco El tonto Pero bueno Chicos Ojo Dale a los objetos Verás tú Para acumular puntos Dale oro Pues mira Le voy a dar este Que es un poco fácil ¿No? Ahí está Venga ¿Qué? No le doy Pero por favor Si le he apuntado bien Ahí está ¿No? Chicos Pero a ver Le estoy apuntando Al de la esquina De abajo Y no le doy Chicos De repente Pero ¿Hola? Vamos a darle Del frente Chicos Que quiero que te digas O sea Estoy faldando Un montonazo Vale, vale, vale Fácil y sencillo Vamos a darle Al de El medio este De la derecha A ver si le doy Ojo Chicos Pero A ver Hola Buenas tardes Chicos Creo que estoy Manqueando un poco Pero es que Claro No salen los tiros Como quiero Chicos Es que Claro No se eleva No sé cómo Sacarle altura Chicos Es que No sé cómo Lo voy a volver a intentar Es que Chicos No sé cómo Sacarle altura ¿Sabes? Cómo le saco altura A los tiros Chicos Es que No puedo Es que No lo sé Vale Vamos a hacer lo siguiente Chicos Y dar un tirillo Así Rastreadillo De una Ahí fuerte Ahí está Fácil y sencillo Chicos Ahora Voy a darle Al de La izquierda Inferior Vale A ver si le doy Ojo Bueno Izquierda Inferior Bueno Bueno Y no le doy Pero Pero si le he dado Chicos Vamos a ver Creo que a ese le doy A ese le doy Chicos Que no Es que no sé si es por Por el ángulo Pero es que no llegan Chicos No llegan a las esquinas A ver si ese llega Ojo Pues es que no llegan Chicos No llegan Voy a Failar en este nivel La verdad Porque claro No sé chicos Que pasa Pero no No llegan Voy a intentar Darle a este de arriba Vale No es que ni siquiera Se eleva el balón Chicos O sea No sé No sé por qué Se me da mal Este modo La verdad Es que claro No sé cómo Voy a hacer Que se eleve el balón La verdad Así que Voy a continuar Básicamente A ver si me dejas Hacer otro nivel Por favor Dime que me dejas Hacer otro nivel Chicos No me dejas Hacer otro nivel En serio Me cago en todo Chicos No Pero es que No lo voy a pasar Claro Porque No sé cómo Sacar altura ¿Sabes? Pero bueno Chicos Nada Dejaré el vídeo Por aquí Si quieren ver Más FIFA Movele En el canal Ya sabéis Chicos Dejar un paso De like Por debajo Si veo mucho apoyo Pues lo sigo trayendo Y nos vemos En una próxima ocasión Hermanos Recuerda que yo soy Fili King Chao Chao